Música Bienvenidos a esta nueva edición de Santiago Urugal. Hoy trataremos los siguientes temas. La ingeniera agrónoma Anabel Lozano Coronel nos habla de las variedades de soja que mejor rendimiento tienen en la región. El ingeniero César Vendersky habla de pasturas subtropicales de semillas magna. Dominga Ledesma, de la Dirección de Bosques y Fauna, destaca la importancia del manejo del monte. Federico Sánchez de Linta se refiere al manejo de los forrajes conservados. Por último, Javier Garber opina sobre distintas alternativas productivas de la actividad porcina. La ingeniera agrónoma Anabel Lozano Coronel nos habla de las variedades de soja que mejor rendimiento tienen en la región. Nosotros estamos haciendo un fuerte foco en lo que son evaluaciones de cultivares y cuáles son los grupos de madurez y cuáles son dentro de los grupos de variedades de soja que mejor rinden o que mejor comportamiento tienen aquí en la región. Dentro de eso estamos trabajando no solamente con la Shed a nivel nacional de soja que se trabaja en INTA, con la Shexa que es conocidísima, sino con la gente de Aprecid y haciendo mediciones internas adentro de eso también. Dentro de lo que es el espectro del tema de soja, nosotros podemos comentar que aquí se siembran muchos grupos 8, grupos largos. Pero también tenemos la idea de que se pueden sembrar grupos que son 5 largos, que tienen un muy buen comportamiento, que han venido teniendo un muy buen comportamiento y sobre todo trabajamos con los grupos determinados e indeterminados y que han tenido un muy buen comportamiento también los indeterminados en esta campaña. La soja se siembra aquí en la región, fines de noviembre, diciembre y con rendimientos muy buenos en lo que es con respecto a esta campaña particularmente. En la zona sur del este, en el sureste de la provincia, hemos tenido problemas con inundaciones, por lo que se han perdido muchísimas hectáreas de todo lo que es soja y maíz, pero bueno, en líneas generales el rendimiento está muy bien. Problemática especial en el tema de la soja, nosotros tenemos el tema de las plagas insectiles que no sabemos qué hacer, pero hay variedades que la verdad que han estado muy bien, con pocas aplicaciones, incluso algunas con nada, con ninguna aplicación. El problema en particular que hemos tenido con las plagas son siempre las mismas, rechiplusia, seudoplusia, algunas chinchas también hemos tenido un inconveniente y el problema en las malezas que se lleva el 65% de cualquier producción en lo que respecta a soja, digamos. Como recomendación con el tema de la soja, lo que les podría decir, digamos, es que nos acerquemos a la institución porque hay variedades que han trabajado y que han funcionado, el comportamiento de esas variedades ha sido muchísimo más rendidoras y con menos gasto en lo que respecta a aplicaciones. Nosotros tenemos los datos, está en proceso anunciado el tema del rendimiento y yo calculo que dentro de dos o tres semanas van a estar para publicar, que se acerquen, digamos, para que empecemos a trabajar. Están todos los resultados y seguramente los rendimientos de la campaña que vienen van a ser muy buenos. Junto a Semillas Magna visitamos el establecimiento ganadero del productor Alberto Chil. En esa oportunidad, el ingeniero Vendersky de Agroservicios del Guayacán explicó las bondades de distintas pasturas megatérmicas. Estamos en el campo de Alberto Chil, un productor ganadero de la zona de Villángela, el campo está situado entre Chorote y Santa Silvina, cerca del límite norte de Santa Fe, pero de la provincia del Chaco. Lo que hicimos acá, implantación de todas las pasturas brachiarias. Bueno, para la zona nuestra, la zona que yo atiendo es sudeste del Chaco, norte de Santa Fe, es una pastura tropical, subtropical, nueva para la zona. Yo tengo unos lotes sembrados hace un año, de muy buen resultado, y donde hicimos el año pasado una reunión con productores, y ahí fue, bueno, Alberto quedó interesado, y este año quiso probar acá en la zona a ver si funcionaba, y bueno, estamos viendo que muy bien están dando. Y bueno, tiene varios lotes, uno que es la bracharia al mulato, después la distinta bracharia Toledo, después una consociación de decumben con la humedícola llanero, y otra que es la bracharia piatá. Y bueno, tiene un volumen grande de forraje, materia verde por hectárea, y de muy buena calidad, tiene muy buena proteína, digestibilidad, y lo que puede aumentar la carga animal, con respecto a los pastos naturales, de tres a cinco veces, comparado con lo que se está usando. También otra de las, de los beneficios que se puede hacer, es rollo y reserva forrajera para momentos de déficit, que acá generalmente en el invierno, o al principio de la primavera, y esos rollo también son de muy buena calidad, y también como comida diferida, y ahora se está implementando en algunos lados, estamos probando a hacer picados de las pasturas. Bueno, acá son lotes que fueron roturados, trabajado con herramientas desencontradas, con discos, y pasado rastra de dientes, y luego sembrado con 38 centímetros de distancia entre líneas, más o menos fin de octubre, principio de noviembre, y estamos calculando que a los 90 días ya estaría, ya está para hacerla comer, o para cortar. Ya hace unos días, ya unos lotes de cúmen, ya se hizo rollo, y ya está rebrotada también, que calculamos que 15, 20 días puede estar que, hacerle vuelta rollo o darle comer. Son pasturas perenne, es muy importante el manejo, si hacerlo comer, si uno lo hace comer en directo, con el tema de hacer rotativo con bollero, y por supuesto dejar el descanso para que se recupere la pastura, y bueno, el control de maleza también es importante, me olvidaba, acá se hizo atracina después de la siembra, para que no compita con temas de maleza de hoja ancha, y después hay que ver en el invierno, después de la salida de invierno, primavera, si hay maleza, también sería un control para, alguna aplicación para que no compita. La carga que se pueda hacer por hectárea va a difusión mucho de los animales, del tamaño, del alquilaje, y habría que ver cómo está la pastura en su momento. Y bueno, esta es una pastura que yo al principio también desconfiaba, la conocía por revista, por televisión, y una vez que se implantó empezamos a ver lotes en la zona, el volumen que tiene es impresionante, uno por ahí tiene miedo a la inversión, al costo por hectárea, pero estamos sacando cálculos, acá Alberto hizo unos cortes, aproximadamente 10, 11 rollos por hectárea, que si él tiene que salir a comprar o lo vende, es el costo que tuvo de implantación en la pastura, quiere decir que de ahí lo que viene para adelante ya está pagado, y más teniendo en cuenta que es una pastura perenne, me parece que no queda duda para hacer la inversión. Semillas Magna le ofrece un mar de pasto en forrajeras subtropicales, braquiarias, mulato 2, grama rots, gato en panic, alfalfas, pasturas de invierno, excelentes en pastoreo directo y producción de arroyos, picado y encilaje de calidad. Solicite asesor técnico comercial en www.semillasmagna.com.ar Cabaña El Mayoral remata el miércoles 2 de septiembre en instalaciones de ganaderos de Ceres, 250 reproductores Angus, Brafor, Brangus, Negros y Colorados, 60, 90 y 120 días de plazo. Consulte por flete gratis. Su ganado ya eligió. Más digestibilidad, mayor producción. Nueva moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. Agrale. Facilidad de operación. Económico. Robusto. Gran versatilidad. Bajo costo operativo. Agrale. Orgullosamente argentino. RitchiHerr. El sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. RitchiHerr. Su producción, bien acompañada. Mixer Vertical Juárez. Muele y mezcla a la perfección. Solo con 60 HP de potencia. Juárez, lo que el campo necesita. Este segundo bloque lo iniciamos en diálogo con la ingeniera forestal Dominga Ledesma, que pertenece a la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero y habla del manejo del monte. Bien, en el tema bosques, el gobierno de la provincia tiene un organismo desde hace muchos años antes de lo que es la implementación de la ley 26.331 para protección de los bosques nativos, que se está implementando actualmente, si bien se está implementando esa ley, pero este organismo existe mucho antes de esa dirección. Es decir, es el organismo en el cual hace la fiscalización y control de los bosques nativos que son de propiedad de la provincia, digamos. La ley que yo les mencionaba, la 26.331, es una ley nacional de protección ambiental de los bosques nativos, ¿sí? Es una ley nacional mediante el cual pide que cada una de las provincias se adhiera haciendo un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. ¿Esto qué significa? Que la provincia clasifique en tres categorías el nivel de conservación que le va a dar a cada uno de esos bosques y ese nivel de conservación tiene que ver con el uso que finalmente desde el pequeño al gran productor le da. Es decir, que todos le damos al bosque según nuestros usos, ¿no? La regulación está. ¿Qué tiene que hacer el productor? El productor, en realidad, antes de hacer cualquier actividad que esté vinculada con el bosque, ya sea ganadería, ya sea agricultura o un sistema silvopastoril, lo que quiera hacer, tiene que acercarse al organismo de control de cada provincia, en este caso de Santiago del Estero, Dirección de Bosque y Fauna, para ser asesorado en el sentido de no solamente qué legislaciones hay respecto a los bosques nativos que él tiene que cumplir, sino de otros beneficios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay un aporte no reintegrable que se crea a partir de esta ley 26.331 para los productores, en donde el productor, por conservar y manejar ese bosque, tiene un aporte no reintegrable por parte de este fondo creado por esta ley, ¿no? Nosotros al respecto, bueno, venimos haciendo desde hace muchos años ya un control que quizás se viene acentuando año a año estos controles, de fiscalizar cada una de las actividades que los productores están realizando, porque como les decía, hay mucha gente que desconoce y cree que el bosque es propiedad privada y en realidad es una propiedad pública. Entonces, por total desconocimiento, encaran sobre esas actividades y dejan de lado el organismo de control, o sea, y es ahí donde estamos saliendo a controlar, a fiscalizar cada una de esas actividades y en el caso de que no están trabajando por conocimiento de este organismo, tratamos de fiscalizarlas, controlarlas y parar las actividades y orientarlos hacia qué tipo tienen que hacer en función de las regulaciones ambientales, ¿no? Convengamos que ustedes no hacen un trabajo de castigo, si se quiere, sino de educación y que el beneficio sea para todos, ¿no? Exactamente, tratamos desde que las actividades para el productor, o sea, se fiscalicen desde antes de que se empiecen a ejecutar, es decir, tratamos mucho más ahora con todo esto de la ley de los bosques nativos, estamos tratando de difundir a todos los productores para que se acerquen antes de realizar cada una de las actividades y en aquellos que ya hayan implementado las actividades, estamos haciendo un importante control y fiscalización hoy en día, ¿no? El ingeniero agrónomo Federico Sánchez de Linta Manfredi destaca la importancia de los forrajes conservados Nos encontramos en la edición número 12 del concurso de forrajes conservados que se realiza en Mercolactia, donde el INTA tiene una participación importante en cuanto es a la decisión de premiación de los distintos forrajes que participan en los distintos rubros Una de las particularidades de este año y que ha beneficiado el concurso es que Mercolactia se trasladó de fecha desde su fecha tradicional en mayo a julio lo que ha permitido aumentar bastante el número de muestras en lo que hace referencia a silajes de maíz y a silajes de sorgo Eso se da principalmente porque este año, al igual que el año pasado tuvimos muchos silajes que fueron picados, fueron maíces de segunda en los cuales el grueso de esa campaña se produjo en los meses de abril, de mayo y en algunos casos, hemos tenido casos hasta junio dado que las heladas tempranas llegaron tarde en este año Así que bueno, un poco eso ha permitido incrementar bastante el número de muestras en estos rubros, que son los rubros que mayor volumen tienen y bueno, dentro de las particularidades que también se notan en el rubro es que tradicionalmente, por ejemplo, lo que es silaje de maíz tenemos los porcentajes de materia seca iban del 30 al 35 esa era la ventana para hacer un picado óptimo y este año, dos de los silajes premiados poseían un 37, 38% de materia seca teniendo, en algunos casos de muestras, con 40% de materia seca en el cual tenemos muy buenos valores de laboratorio con muy buen nivel de almidón dado el aporte que va generando el grano y en materiales donde no había crecido mucho la cantidad de fibra que nosotros lo vemos a través de FDN y FDA Esta particularidad se está dando principalmente de crecer hacia materiales a picar con un estado fenológico con mayor porcentaje de materia seca o sea, cultivo más seco fundamentalmente porque creció mucho lo que es la tecnología de picado teniendo máquinas con quebradores de grano que hacen un excelente trabajo sumado que tenemos un buen tamaño que nos permite realizar una muy buena compactación entonces eso hace que por ahí se podamos aprovechar mucho mayor los aportes de almidón que nos va haciendo el grano al picarlo en un estado fenológico más avanzado sí tenemos que tener en cuenta que al momento de utilizar esos sorgos esos silajes de sorgos y silajes de maíz que han estado picados con un nivel más avanzado de materia seca son más susceptibles de degradación entonces hay que hacer un uso correcto pero bueno, lo bueno es que se está ampliando la ventana de picado y nos estamos alejando del 30% de materia seca un ejemplo concreto que hemos realizado esta campaña es que por ejemplo, en un mismo lote de maíz picado con 30% de materia seca para 1,8 hectáreas nos hacía falta 4 camiones y en el caso de picarlo con 38% de materia seca nos hacía falta 3 camiones o sea que estábamos teniendo un camión de diferencia y ese camión que tenemos diferencia no es más que agua que estamos trasladando desde el lote hasta el embolsador o al lugar donde estamos confeccionando el silo y eso es que esa agua nosotros la metemos adentro del silo con todas las pérdidas que podemos tener consiguiente de pérdida por efluentes que bueno, es un poco también lo que se nota cuando acá vemos algunos materiales que tienen excelente calidad que si se da en muchos casos con niveles de 30% de materia seca pero se nota la presencia de agua y que luego esa calidad la perdemos por los efluentes que drenan hacia el fondo del silo del 16 al 18 de septiembre se realiza en Santiago del Estero Expo Branoa 2015 viernes 18 de septiembre remate de reproductores la sociedad rural del sudeste santiagueño invita a Expo Bandera 2015 nueva fecha del 4 al 6 de septiembre Cabaña Los Retoños realiza su quinto remate anual el jueves 3 de septiembre en la rural de San Justo saldrán 90 toros y 140 vientres preñados y para entorar Brangus y Bráfor también subastarán caballos cuartos de milla Grosso Tractores las mejores usadas de la región reparadas y listas para trabajar planes de financiación a medida hasta 4 campañas llámanos al 03492 440 146 Grosso Tractores y New Holland cada vez hay más Las Praderas semillas forrajeras alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos Las Praderas genéticas superior en alfalfas Una de las alternativas económicas para los pequeños y medianos productores santiagueños puede ser la producción porcina Javier Garber del INTA analiza el tema Cuando llegué a la zona nos dedicamos básicamente a la recopilación de información y para hacer una caracterización de los productores porcinos que trabajan en la zona Cuando hicimos la zona nos referimos a los 10 departamentos que están dentro de la influencia de la Estación Experimental del Este de Santiago del Estero y que dependen de las 6 agencias de extensión rural que tenemos en todo el territorio Encontramos en la zona productores que tienen hasta 10 madres que tienen entre 10 y 50 madres y productores que tienen más de 50 madres pero menos de 100 Esos son los 3 estratos principales que manejamos en la zona De esos 3 estratos encontramos justamente que el 95% de las madres relevadas que son en un total de 1024 las que encontramos hasta ahora el 95% están en manos de los pequeños y medianos productores es decir aquellos que tienen menos de 10 y entre 10 y 50 y en este caso la producción en esta zona se caracteriza porque usan muchas razas híbridas es decir las cruzas de las razas blancas como el Yorkshire, el Landras hay mucho de Duroc también que es el Colorado y algunas razas que también son usadas como terminales como es el caso del Pietrain Bueno, en esta zona las problemáticas se basan principalmente en cuestiones muy básicas que tienen que ver con el manejo, con la alimentación con la sanidad y con las instalaciones necesarias para el rodeo porcino Un ejemplo es que a través de nuestras visitas a los productores pudimos detectar de que de estos 58 establecimientos relevados solamente un 11% realizaba prácticas de manejo básicas como ser un manejo en banda, separación por categorías o tenían un plan de alimentación en el que usaban alimentos balanceados de acuerdo a la categoría y de acuerdo a los requerimientos solo el 3% usaba algún tipo de plan sanitario y la problemática también tiene mucho que ver con la falta de asesoramiento, con la falta de recursos técnicos con lo que contaba la zona y tiene mucho que ver con la falta de conocimiento con respecto a las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo una producción eficiente por eso nosotros desde la estación experimental estamos de alguna forma difundiendo sistemas que se usan en otros lados pero por supuesto lo adaptamos a la zona para que puedan ser compatibles con las temporadas de mayor temperatura en el año no nos olvidemos que en esta zona tenemos temperaturas que superan los 45, 46 grados y eso es un factor bastante limitante para ser capones con respecto al calor nosotros estamos difundiendo sistemas de producción que son de bajo costo son instalaciones que se hacen con materiales principalmente que el productor tiene en zona muy pocos para comprar sobre todo lo que es la parte de algunos caños curvados, algunos postes pero más que nada con los plásticos que el productor puede tener en el campo y estamos difundiendo un poco el sistema de cama profunda que se hace en Marcos Juárez pero adaptado a la zona es decir, le damos un poco más de altura y lo hacemos con otra orientación no estamos utilizando el sistema túnel de viento sino que lo hacemos con una orientación en donde el viento predominante entra hacia el costado del galpón y sale por el otro costado es un sistema manejado con cortina y con cama profunda nos está dando muy buen resultado el resultado que estamos obteniendo con esos sistemas estamos trabajando con productores que hoy están terminando capones que están entre los 100 y los 105 kilos y los están terminando en un tiempo promedio de 6 meses, 6 meses y medio a más tardar bueno, el mensaje que le dejo al productor que quiere iniciarse en esta actividad la actividad ahí en la zona es que es una actividad que, como todos saben está muy en boga en estos días es una actividad que hoy parecería no tener un techo las perspectivas son muy buenas y en esta zona principalmente una provincia como Santiago del Estero que es el cuarto productor de maíz hay muchas potencialidades para explotar y mucha materia prima para agregar valor y para hacer de esta producción un buen negocio Llegamos al final de Santiago Rural hasta el próximo programa ¡Gracias!